solamente yo no personal sino la gente que trabaja conmigo en los sectores populares de distintas organizaciones no solamente de los barrios distintas organizaciones que hacen activismo ciudadano y democrático en los sectores populares deseamos que el diálogo que se instala hoy en méxico sea exitoso ahora por supuesto hay que tener claro en primer lugar qué es éxito que podemos entender por éxito y en ese sentido creo que es fundamental ubicar cuáles son los puntos de la agenda que han hecho público cada uno de los actores que van a sentarse en méxico el gobierno ha sido claro yo creo que sin una ventaja tenemos los venezolanos y mejor me explico si paradójicamente hubiese alguna ventaja en el tono rupestre de la acción de los actores partidistas en nuestro país tanto el oficialismo como la oposición es que son tan primitivos en el manejo de sus posiciones públicas que a veces son involuntariamente transparentes este esa esa transparencia involuntaria se ha traducido los efectos de este diálogo de los puntos de la agenda en dos certezas que podemos tener nosotros sin necesidad de ser grandes detectives en primer lugar el oficialismo plantea que sus objetivos son de naturaleza político financiera ellos están interesados esencialmente en tres cosas primero que le levanten las sanciones sobre todo aquellas sanciones que tienen que ver con el tema económico energético en el segundo lugar lograr tener acceso a bienes fondos y empresas que son de venezuela y que están congelados como por ejemplo el tema del oro que está en el banco de inglaterra o que están bajo control de la del llamado gobierno interino como es el caso del circo y el caso de monómeros eso lo está reclamando también el oficialismo y en tercer lugar el reconocimiento a su supuesta legitimidad no por razones políticas y nos han demostrado una y otra vez que desde el punto de vista político les importa poco que reconozca occidente su legitimidad porque ellos forman parte del tinglado internacional que responde a criterios distintos a los elementos que vertebran la acción de ese bloque que podríamos ubicar como participantes poder podríamos ubicar como china rusia india turquía cuba etcétera así que a ellos no les preocupa mucho el tema de la legitimidad política a los efectos del reconocimiento político pero si el tema económico años que impacta el hecho por ejemplo de que hoy maduro no puede hacer una operación transparente no solamente en materia petrolera en cualquier materia firmar un contrato con cualquier compañía del mundo es un tremendo problema para maduro porque porque ninguna compañía seria e importante se va a arriesgar a firmar un contrato con un gobierno sancionado porque se exponen a ser sancionados ellos también así de simple y eso vale para desde el software hasta las vacunas desde las armas hasta los medicamentos que hay excepciones en las sanciones y que se pueden comprar medicinas y alimentos esto es verdad pero es una verdad a medias porque hay una dinámica llamada sobre cumplimiento que afecta a todos los actores económicos del planeta dicen bueno si hay excepciones pero mientras llega a determinar si yo estoy en esa excepción me cae más sanción y pierdo millones entonces por esa razón o con esas razones es que el gobierno se encuentra en estado de necesidad y va a sentarse a la mesa algo similar pero de signo contra pero de signo levemente distinto de pasar un poco si no se siente en méxico ellos también han dicho con bastante claridad cuál es la naturaleza de los puntos que llevan a la agenda y son así como los del gobierno son de naturaleza político-financiera los de ese grupo opositor son de naturaleza político-institucional ellos lo han dicho con mucha claridad con ingenua claridad incluso nosotros estamos buscando han dicho un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales y eso por supuesto es positivo supuesto importante yo soy de los que cree que aquí tuvo a haber solución de fondo a los grandes problemas del país hasta tanto no haya no solamente un cambio de gobierno sino un cambio de sistema así que estamos de acuerdo el punto es cómo se llega a eso para que se llegue a eso es necesario tener fuerza fuerza social fuerza política y tenerla aquí dentro del país dentro del país sino a ti te puede apoyar bueno como acaba de ocurrir te puede ocurrir como bueno nos acaba de pasar de repente te apoyan 50 países y si es verdad en el mundo hay casi 300 pero esos 50 países que nos apoyaban eran de los más importantes económicamente políticamente estratégicamente militarmente nos puede apoyar todo el mundo nos puede apoyar la corte celestial pero si tú no tienes acá dentro una estructura prima no tienes acá una estructura que sea capaz de concientizar organizar y movilizar a esa mayoría que está contra el gobierno entonces mira todo lo que desde afuera venga será discursos de acuerdo de resoluciones que estoy diciendo yo con esto estoy diciendo que si bien creemos que es fundamental lograr un cambio institucional para alcanzar ese cambio institucional tienes que tener fuerza política y fuerza social y la construcción de esa fuerza social pasa porque la agenda de los factores políticos exprese refleje la necesidad el dolor y la esperanza de la mayoría de los venezolanos porque vamos a estar claro en este momento la polarización en venezuela no es entre chavismo y oposición hace unos cuantos años sí que el chavismo es 51 por ciento y la oposición el 49 por ciento o al revés hay un bloque chavista y un bloque opositor enfrentados de tamaños similares hoy no es así hoy la polarización no es esa hoy nuestro país está escindido está fracturado está dividido entre un grupo muy pequeño que tiene acceso a los dólares y una inmensa mayoría que o no tiene acceso a la divisa o tiene acceso muy parcial muy limitado es decir hay un grupo muy pequeño que vive e incluso prospera en dólares y un sector inmensamente grande que se hunde que se muere en bolívar entiende esta realidad tiene que ser expresada por la agenda de quienes quieren el cambio político si tú dices bueno qué quiere usted amo yo quiero elecciones y quién va a votar por ti en las elecciones papá quién o tú crees que tú tienes la misma fuerza que en el año 2015 o crees que este país es como era antes de 1999 quién va a votar por ti si tú no expresas en tu discurso y sobre todo en tu accionar los dolores las necesidades y la esperanza de la gente por eso que nosotros hemos dicho con mucha humildad con mucho respeto pero también con muchísima claridad y con muchísima fuerza que a esos puntos que lleva el gobierno que lleva la oposición a méxico hay que agregarle otro hay que agregarle puntos que expresen la necesidad la urgencia la angustia de la inmensa mayoría del país y ojo eso no es por un tema de buenismo no es que se vayan a convertir en buena gente jorge rodríguez gerardo blay etcétera etcétera no es un tema de realismo político porque si esa reunión tiene éxito allí se van a lograr acuerdos políticos y se va a iniciar un proceso político y para que ese proceso político tenga fortaleza tenga legitimidad de la vida tiene que tener un piso social y este piso social no existe no va a existir simplemente porque paulo diga logramos esto vamos para allá acompáñenme porque cuando diga lo mismo porque desgraciadamente tanto cuadro como maduro está en este momento en el sótano la clase política venezolana toda en su vertiente gobiernera y en su vertiente opositora está sumamente desprestigiada y de espaldas a las necesidades del país así que lograr ese apoyo social lograr ese piso social para el proceso de acuerdos y de cambio político implica una relación distinta y una naturaleza y una calidad distinta de la clase política frente a las realidades de la gente